Hola, sí, muy buenas tardes en el estudio a todos los que sintonizan Noticias Globovisión a esta hora. Así es, el contacto lo hacemos para conversar con el diputado Luis Eduardo Martínez. Y es que el día de hoy vamos a un poco a pulsar su reacción, diputados, su opinión, fijar posición sobre las cifras indicadas el día de ayer por el presidente Nicolás Maduro en su mensaje anual a la nación. Él reflejaba incremento en las exportaciones, en las exportaciones no tradicionales, en las importaciones, también reflejaba un incremento de un crecimiento de 15% en el producto interno bruto. Quisiera entonces un poco conocer cuál es su reacción sobre esta cifra. Las cifras presentadas ayer por el presidente de la República se corresponden con los números producidos por distintas instancias internacionales que hemos venido analizando. Incluso la Cepal coincide estrictamente al señalar que el crecimiento de Venezuela en el 2022 es el más alto de Latinoamérica. Eso es positivo, pero tenemos que hacerlo sostenible en el tiempo. Sí, esperábamos y lamentablemente no se produjo que el presidente se refiriera a la situación de los sueldos y salarios de los venezolanos y venezolanas, que es realmente dramático hoy. Por lo tanto, confiamos que en las próximas horas el Ejecutivo Nacional pueda informar a los venezolanos y venezolanas sobre esa materia y se tomen decisiones porque es urgente resolver el drama de los asalariados venezolanos. Fíjese, una de las cosas que indicó también el presidente de los anuncios que indicó ayer fue el aumento de 10 a 30% del financiamiento de lo que va a poder prestar la banca en divisas. Es positivo, pero es insuficiente. Puede ser más y esperamos que sea más. La banca tiene una cantidad de divisas en custodia que perfectamente puede incrementarse ese porcentaje y llevarlo por lo menos al 50%, como debe ser llevado también al 50% el encaje legal. Con estas dos medidas, que perfectamente la puede tomar el Ejecutivo y el Banco Central, estaríamos liberando cerca de 2 mil millones de dólares para financiamiento. No es posible garantizar la sostenibilidad del crecimiento económico de Venezuela sin financiamiento. Muchísimas gracias. Eran entonces palabras del diputado de la Asamblea Nacional, Luis Eduardo Martínez. Él se refería a las cifras ofrecidas ayer por el presidente Nicolás Maduro en su mensaje anual a la Nación. Él señalaba específicamente que las cifras de crecimiento otorgadas por el Ejecutivo Nacional coinciden con las dadas o las estimadas por instancias internacionales e incluso por la Cepal. También hace un exhorto al gobierno nacional, que no lo hizo el día de ayer, a pronunciarse sobre el salario. Este es nuestro aporte para Noticias A.E. Globovisión a esta hora y con ello devolvemos el paso al estudio. Gracias, Giselle. Y el Contralor General, Elvis Amoroso, ratificó su apoyo a la defensa de la economía nacional ante las sanciones impuestas por gobiernos extranjeros. Esto durante la entrega de la Memoria y Cuenta Anual del año 2022. En ese sentido, el representante del máximo órgano de control fiscal del Estado venezolano ratificó su apoyo a la lucha ante los ataques que recibe la Nación, al tiempo que aseveró que todos deben rechazar la intervención de otros países sobre la soberanía nacional. Amoroso destacó que continuará trabajando de la mano con el jefe de Estado, Nicolás Maduro, para garantizar que en este 2023, el esfuerzo, el trabajo colectivo... Nuestra compañera Michelle Agreda, el partido COPEI cumple hoy 77 años de su fundación y lo celebra pronunciándose. Así que, Michelle, el contacto es contigo. Bernardo, un gusto saludarte a esta hora en la emisión meridiana de Noticias A.E. Globovisión. Nosotros estamos en vivo y directo desde la sede nacional del partido demócrata cristiano COPEI y es que el día de hoy se está celebrando su 77 aniversario. Hace 77 años se fundó este partido y, pues, el día de hoy su dirigencia y militancia se encuentran aquí en la sede nacional del partido para poder celebrar un año más de gestión. En el lugar se encuentran, pues, las autoridades principales de esta tolda política, como lo es su presidente y también diputado de la Asamblea Nacional, Miguel Salazar, así como también el secretario general nacional, Juan Carlos Alvarado, quien en los próximos minutos ofrecerá, pues, un mensaje a todos los que se encuentran en el lugar. También es importante destacar a Bernardo y a toda la sintonía de Noticias Globovisión en su emisión meridiana, que fueron invitados representantes de distintos partidos políticos nacionales. Estamos hablando de Acción Democrática. En el lugar podemos observar, pues, que se encuentra el secretario general nacional, Bernardo Gutiérrez, así como también de Primero Venezuela. Se encuentran representantes de Soluciones por Venezuela, Claudio Fermín, y, pues, desde otras toldas políticas, también hay representación del partido demócrata cristiano de distintos estados del país, y, pues, más temprano en el acto estuvieron realizando una condecoración a personalidades de esta tolda política. Como les indicaba, más adelante nosotros haremos un nuevo contacto con las declaraciones de Juan Carlos Alvarado, quien es el secretario general nacional de esta tolda política, luego de haberse realizado en tempranas horas de este viernes una ofrenda floral al padre de la patria, Simón Bolívar, y una misa solemne en la Catedral de Caracas, donde se congregaron, pues, representantes de este partido político y de otras toldas que acompañan, pues, a COPEI en esta celebración de los 77 años de su fundación. Nosotros, con esta información, desde la sede nacional del partido demócrata cristiano COPEI, vamos a devolver el contacto al estudio contigo, Bernardo. Gracias a nuestra compañera Michelle Agreda por la información. Estaremos atentos.